Ya, ahora vamos a ver. Muy buenas tardes, estimados cursantes del doctorado. Vamos a proceder a trabajar este tema que tiene que ver con un abordaje de la filosofía de los criterios de verdad que es complementario a la primera clase que hemos tenido de manera que aquí desarrollemos con mayor propiedad algunos aspectos y algunas categorías que tienen que ver con la búsqueda de la verdad, como decíamos, y también con algunas posiciones respecto a la verdad. Principalmente uno de los temas que se va a desarrollar con mayor énfasis es epísteme y doxa. Bien, entonces comenzamos y podemos decir lo siguiente. Existen categorías que hay que tomarse en cuenta en la búsqueda de la verdad, ¿ya? Y podemos empezar diciendo de que la filosofía la consideramos como una síntesis de la explicación racional del universo. Entonces, en esta primera propuesta que estamos trabajando, está apareciendo un término que se puede destacar, ya porque nos está hablando de la explicación racional del universo. Que quiere decir que el uso de la razón está incorporándose en esta forma de concebir la realidad. Y cuando hablamos de razón, más adelante vamos a ver de qué nos conduce a una postura filosófica que es el racionalismo. Entonces, de por sí, hay un ingrediente que corresponde, filosófico, ¿no?, que corresponde a un racionalismo que va a estar presente durante el desarrollo de los subsiguientes temas. Pero hay algo más que está apareciendo acá que también debemos mencionar, que es la reflexión del devenir. Cuando hablamos de la reflexión del devenir, estamos trabajando con las propuestas dialécticas, ¿ya? Y en la dialéctica tenemos dos posibilidades, ¿no?, que también debemos considerarlas y trabajar más adelante. una dialéctica que puede estar dentro de los términos del idealismo, ¿ya?, que destaca la subjetividad o la intersubjetividad en las personas cuando estamos frente a un objeto de conocimiento. Pero también tenemos la otra dialéctica que es objetiva, ¿ya?, que tiene que ver con la dialéctica materialista. Entonces, hay dos posibilidades de la dialéctica y cuando hacemos investigación doctoral, más que todo se conoce con un término que es el término sociocrítico, ¿ya? Hay un paradigma sociocrítico que también de alguna manera influye en lo que va a ser el marco epistemológico de una tesis doctoral. Pero aquí nosotros le estamos dando una explicación más. O es la dialéctica que nos va a conducir a posicionamientos idealistas o es la dialéctica que nos va a conducir a posiciones objetivistas que tienen que ver, más que todo, con el materialismo dialéctico, ya, o podemos decir, con la dialéctica materialista. Entonces, siempre van a aparecer posicionamientos, ¿no?, y a veces en tanto debate que cada uno, pues, se va a orientar respecto a la postura que libremente pueda tomar cuando se haga la investigación científica que corresponde a una tesis doctoral. Bien. Entonces, eso como introducción. Hay algunas categorías que las vamos a ir manejando también poco a poco y una de las categorías es la categoría antológica que trata del estudio del ser en general, ¿no?, el ser en general, es decir, las propiedades que tienen ser. Y muchas veces aquí también podemos encontrar algunas posturas interesantes porque si tratamos de estudiar los entes podemos también estar trabajando dentro de lo que se ha denominado la metafísica, es decir, lo que está más allá de la física. Por ejemplo, ¿qué es la materia? ¿Ya? Entonces, es un interrogante tan grande sobre el ser que nos puede llegar a posturas metafísicas o decir, ¿qué es el espacio-tiempo? ¿Ya? ¿Qué es un proceso? ¿Qué es el alma? Entonces, también podemos derivar en ese sentido cuando estamos tomando el estudio del ser desde una perspectiva metafísica. En el tema del valor ya no hay mucho conflicto porque la axiología, el estudio de los valores, nos permite también comprender lo que en algún momento es válido para una cultura, podríamos decir, los valores que están vigentes que seguramente con la sucesión del tiempo también pueden ir transformándose. ¿Ya? Hay valores muy vigentes, muy reconocidos en un espacio, en un contexto determinado y en un tiempo determinado. Pero, como hay sucesión del tiempo y también estamos ante diversidad de contextos, entonces, pueden haber otros valores también que puedan influir en este tema de la axiología. Bien. El conocer ya nos acerca al contenido principal, al tema principal, mejor podemos decir, del módulo que es la epistemología. Entonces, cuando conocemos la verdad, ¿ya? Y a partir de la investigación, ¿no? entonces podemos considerar que estamos en el plano epistemológico. Entonces, porque todo lo que tengamos que conocer tiene que tener validez y certeza, validez científica si estamos hablando de la epistemología. Y el conocimiento en general es más que todo analizado y estudiado por la nociología. En cambio, la epistemología, como hemos dicho, tiende a explicar los conocimientos a partir de garantizar la validez científica del conocimiento. Entonces, hay alguna diferencia, ¿no? entre nociología y epistemología. Entonces, podemos decir que la epistemología está en su origen etimológico viene de conocimiento y de logos. Epísteme, conocimiento. Logos, teoría. Entonces, podemos decir que la epistemología es la teoría del conocimiento. Y como decíamos, nos permite trabajar en la naturaleza el origen y la validez del conocimiento. Entonces, estamos hablando de un conocimiento científico, ¿ya? En relación a ese término que es la epistemología. Bien. Y seguiremos comentando ese término y podemos decir que la epistemología es la teoría del conocimiento científico, como decíamos en la anterior diapositiva. Y también podemos extender a las teorías de las ciencias y también podemos conocer como filosofía de la ciencia. En cambio, nociología, y hemos mencionado, es la teoría general del conocimiento. Entonces, ya no hay esa exigencia de que sea conocimiento científico, sino teoría general del conocimiento. Bien. La epistemología nos permite analizar los supuestos ontológicos, ¿no? Entonces, ¿cuán verdadero será lo que yo estoy asumiendo respecto a algo que tiene que ver con el ser? ¿Ya? Entonces, analizaré esa idea que tenga, ¿no? Y puedo a partir de un análisis epistemológico puedo o no puedo aceptar. Les daré un ejemplo. ¿Será que las piedras tienen sexo cuando a veces escuchamos? Ese es un supuesto ontológico de algo que corresponde a una materia que son las piedras. Entonces, muchas veces podemos aceptar ese supuesto ontológico. Pero si nosotros empezamos a hacer alguna reflexión epistemológica o podemos aceptar o podemos desechar esa idea, ese supuesto ontológico de que las piedras tengan, estén diferenciadas por el sexo. ¿Ya? Entonces, ya les digo, podemos aceptar o podemos desechar. Dependerá en la postura epistemológica en la que nos encontremos. ¿Ya? Si hacemos uso de la razón, entonces, estamos dentro de un racionalismo, quizás no aceptemos. ¿Ya? Pero si estaríamos dentro de un posicionamiento pragmático y esa idea nos es favorable, quizás la aceptemos. ¿Y por qué puede ser favorable? Porque estaría de acuerdo a un razonamiento que va de alguna manera convencer. ¿Ya? Y bueno, si eso nos es útil, podemos aceptar. Pero ya desde un punto de vista racionalista, quizás no. Por eso dependerá en qué postura epistemológica estamos para aceptar o no aceptar un supuesto ontológico. Bien. La epistemología también nos permite examinar las condiciones y posibilidades de la ciencia. ¿Ya? Miren, hace 200 años era imposible pensar en temas que ahora nos preocupan como es la física cuántica. ¿Ya? En el, digamos, a niveles micro del componente de la materia. O también nos hubiese sido difícil aceptar la crisis de la identidad de la partícula. En cambio, en este tiempo la posibilidad es mayor porque podemos entender que la partícula en ciertas condiciones a veces se comporta como materia y a veces como energía. Pero ha tenido que pasar mucho tiempo para tener esas condiciones de aceptar lo que hemos llamado la crisis de la partícula. ¿No? Entonces ya es otro tipo de física, ya no es la física mecánica, sino estamos dentro de la física cuántica. ¿Ya? Y podemos así seguir comentando algunos aspectos epistemológicos. Podemos reflexionar sobre la validez histórica de los acontecimientos. ¿Ya? Entonces, hace seiscientos, setecientos, ochocientos o más años aceptábamos que y era con un conocimiento aceptado que era Tierra Plana. ¿Ya? Entonces, ha tenido validez histórica para ese tiempo. pero ahora han cambiado los conocimientos y ya no podemos aceptar que la Tierra es plana, ¿no? O que podemos ser el centro del universo. Entonces, miren, ha tenido que Copérnico darnos una otra interpretación, ¿no? En la búsqueda del centro. Y últimamente, ya con el pensamiento complejo, ya también ponemos en duda porque nos dicen que el universo es policéntrico, que no hay un centro alrededor del que gire todos los astros. Entonces, por eso podemos decir hay que reflexionar sobre la validez histórica de los conocimientos. Otro aspecto que también podemos mencionarlo es que la epistemología nos permite percibir la relación entre teoría y práctica. Más aún cuando estamos en procesos de aplicación y del uso de la razón o de los conocimientos adquiridos, mejor diremos así, que nos van a permitir llegar a prácticas cada vez de menor riesgo. ¿Ya? Entonces, no podríamos ir directamente a la práctica sin una base teórica sólida, sin un intelecto ya constituido ¿no? de saberes que nos van a permitir llegar a una práctica con el menor riesgo posible. ¿No? Entonces, siempre va una relación entre teoría y práctica. Conocimientos sólidos seguramente práctica acertada. ¿No? Práctica que nos va a permitir realmente resolver problemas. sin embargo, hay otras posturas que dirán aprender haciendo no importa si tenemos o no tenemos base teórica. Entonces, estaríamos dentro de una posición empírica ¿ya? que no va a ser aceptada por otras posiciones. ¿No? Entonces, necesitamos dentro de otra posición tener una solidez teórica y luego podemos ir a una práctica ¿ya? que nos permita acertar de acuerdo a los conocimientos teóricos y adquiridos. ¿No? Entonces, es importante destacar estos aspectos. También la epistemología nos permite abordar el sentido y significado de las categorías y conceptos. Entonces, han surgido conceptos en las diferentes etapas de nuestra existencia que los podemos estudiar o podemos asociar a ciertos niveles de desarrollo. Por ejemplo, en el origen de nuestra especie ¿ya? Cuando construimos nuestro primer instrumento de producción podemos decir que hemos estado en el paleolítico. El paleolítico es un concepto, una categoría que tiene un significado muy valioso para los que estudian antropología, economía política, incluso cultura, ¿ya? porque nos emite al uso de la piedra para la elaboración de nuestro primer instrumento de trabajo posiblemente cuando utilizamos para hacer alguna actividad productiva o con un acto defensivo también. Entonces, miren, surge el paleolítico, una categoría que nos va a permitir comprender un estado de desarrollo de nuestra especie. Posiblemente después el neolítico, científico, ¿ya? Entonces, miren, así van apareciendo términos que están asociados a conceptos que nos permiten explicar algún estudio que estaríamos realizando. ¿no? Bien. también la epistemología nos permite comprender las relaciones entre las ciencias, ¿no? En este tiempo podemos hablar de epistemología compleja cuando estamos hablando de transdisciplinariedad, ¿ya? Cuando ya no hay fronteras de las ciencias, cuando estamos frente a un objeto de estudio, ese objeto de estudio ya no es suficiente abordarlo desde la unidisciplinariedad, entonces necesitamos abordarlo desde varias disciplinas, pero no varias disciplinas que en algún momento nos han llevado a la interdisciplinariedad, a la multidisciplinariedad, sino ahora tenemos que trabajar desde la transdisciplinariedad. Entonces, la relación entre las ciencias ya no admite fronteras, ¿no? Entonces, en esta nueva epistemología que nos han planteado desde el pensamiento complejo a la ya se han transgredido las fronteras de las ciencias. Entonces, es una epistemología que, bueno, ya ha empezado a utilizarse posiblemente hace unos 70 años y quizás antes también, pero últimamente con más propiedad, ¿no? En época contemporánea. Otro aspecto que también nos permite la epistemología es tomar conciencia ante la incertidumbre, ¿ya? Y eso ha tenido todo un recogido que seguramente lo vamos a volver a trabajar más adelante, pero podemos ya referirnos, ¿no? Descartes nos decía que el origen del conocimiento empieza con la duda, ¿no? pero la duda era algo que nos permitía preguntarnos sobre algo y emprendíamos una investigación científica. Pero como todo va generando cambios en la epistemología compleja, Morín nos dice que hay que dudar de nuestra propia duda porque ahora estamos en una época de incertidumbre y muy acelerada, ¿ya? ¿estaremos dudando bien frente a alguna duda que viene? Entonces podemos preguntarnos, ¿ya? Es la incertidumbre nos ha provocado otra forma de pensar, ¿no? Y Morín ya nos advertía por si acaso en 1995 aproximadamente de la amenaza de los virus, ¿ya? Y pasaron casi 25 años y realmente lo que nos ha planteado Morín no había estado tan lejano, ¿no? Entonces, ahora que estamos ante el COVID, ¿no? Y ya hemos empezado a aprender y casi a tratar porque no sabemos todavía si vamos a tener éxito, entonces ya tenemos que dudar, ¿no? más allá de la primera duda, porque ¿en qué acabará esta amenaza de los virus? ¿no? Están cambiando, se están transformando los virus y aparecerán otros, entonces mi duda también se somete a mi propia duda, ya no estoy seguro, ¿no? Entonces, ¿por qué? porque estamos ante la cada vez mayor incertidumbre. Bien, entonces, ya con estos antecedentes podemos empezar a trabajar el concepto de ciencia, este es un primer abordaje de ciencia, podemos decir sistema de conocimiento sobre la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. ¿ya? Entonces, están las ciencias duras, las ciencias sociales, podemos decir, y también el pensamiento que donde están las humanidades, ya, que puede estar considerado como sistema de conocimientos también. Pero, según este abordaje de ciencia, podemos decir que la ciencia también está históricamente condicionada en su desarrollo y que tiene como base la práctica histórico-social. Bueno, cuando hablamos de histórico y unimos a lo social, necesariamente estamos refiriéndonos a etapas, ¿no? que han caracterizado que han caracterizado el desarrollo histórico de la sociedad. Ya, en determinados momentos, ciencia válida para una etapa de desarrollo histórico-social. ya hemos mencionado. En otras etapas, ya, cuando el conocimiento ha sido mayor, ¿no? Determinadas aceptaciones para la ciencia de acuerdo al desarrollo histórico-social del conocimiento en esa etapa. Y así sucesivamente, ¿no? Hemos ido cambiando, transformando. ciencia válida para un momento, para un momento dos, ya no tanto, para un momento tres, quizás, ya no. Y así hemos ido cambiando nuestra percepción sobre la validez del conocimiento. Y podemos decir que hay una validez históricamente condicionada. ¿Ya? Podemos dar muchos ejemplos, no solamente en las ciencias duras, también en las ciencias sociales, ¿no? Entonces, esto nos emite a que tengamos que también analizar el desarrollo de la ciencia de acuerdo a su reconocimiento histórico, de acuerdo a su condicionamiento histórico. Bien. Pero también podemos referirnos a otro concepto de ciencia. ¿Ya? Y aquí van a aparecer algunos aspectos más en relación a la ciencia. Conjuntos de conocimiento sistemáticamente estructurados. Ya, está bien, ¿no? Pero susceptibles de ser articulados unos con otros. Entonces, ¿qué nos está sugiriendo? ¿No? De que los conceptos pueden ser integrados con otros conceptos. Esos conocimientos pueden ser integrados con otros conocimientos. ¿Ya? Entonces, nos estamos acercando a una definición ya mucho más reciente que es de la transdisciplinariedad. Pero aquí encontramos ya un una forma nueva de concebir la ciencia, ¿no? Cuando integramos conocimientos. Y podremos ya tener una idea de cómo la ciencia nos va a conducir a procedimientos para encontrar para encontrarla, ¿no? A partir de algún proceso de investigación. Entonces, podemos decir, la ciencia surgió de la obtención del conocimiento mediante la observación. ¿Pero observación de qué? De patrones regulares. Es decir, cosas que se van repitiendo. ¿Ya? Entonces, eso nos permite aceptar esa regularidad con la que pueden presentarse algunos eventos, algunos fenómenos. Y no solo eso, ¿no? Podemos decir observación de patrones regulares de razonamientos y de experimentación. ¿No? Entonces, esos patrones regulares nos conduce a formas de pensar, de razonar, haciendo uso de la razón. ¿Ya? Pero también para verificar la validez de ese sancionamiento y de ese patrón regular, nosotros acudimos a un método que es la experimentación en ambos específicos. ¿No? Entonces, estamos hablando de un método que nos conduce a comprobar si lo que hemos supuesto está bien ese sancionamiento cuando hemos visto ciertos patrones que se están presentando. Entonces, experimentamos en ámbitos específicos. ¿No? Y a partir de esto se generan preguntas, construimos hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y sistemas metódicamente organizados. ¿Qué quiere decir? Que cuando hemos llegado a obtener resultados, esos resultados tienen que ser aceptados ya como resultados de carácter científico, ¿no? Porque estamos hablando de ciencia. Ahora, si esos resultados tienen la condición de leyes generales, van a ser aceptados por el mundo, ¿no? Y por eso podemos hablar de su validez en términos generales. ¿Ya? Entonces, ya tienen una validez general aceptada por el mundo porque ha sido producto de una investigación científica y en todas las ciencias, ¿no? Entonces, en el momento que ya se convierten en ese carácter de generalidad, que tengan cierta condición de ley, entonces, sí, podemos hablar de un conocimiento científico y que ha llegado a condiciones de verdad. Entonces, podemos hablar de sistemas metódicamente organizados, ¿ya? Sistemas de conocimiento. Entonces, miren, esta definición es un poco más exigente que la anterior. Bien. Con esos antecedentes podemos seguir avanzando en este tema y podemos decir ¿cuál es el objeto de la investigación? Y acudimos a Heisenberg. Él dice en la ciencia el objeto de la investigación no es la naturaleza en sí misma, sino la naturaleza sometida a la interrogación de los hombres. Por eso, cuando estamos planteándonos un problema de investigación nos preguntamos, ¿ya? Nos preguntamos sobre algo que nos preocupa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para empezar la investigación? generamos un objetivo de investigación, ¿ya? Entonces, ese objetivo de investigación, si es un objetivo generado, va a orientarnos en investigación científica. Y para apoyar podemos también preguntarnos y podemos hacer preguntas particulares y cada pregunta particular redactada generalmente en infinitivo, no siempre, pero generalmente podemos decir, ¿no? Nos va a conducir a acciones de investigación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos interrogándonos sobre la naturaleza, sobre la realidad, ¿ya? también sobre la realidad social, como hemos mencionado hace el momento. Entonces, por eso surge la interrogante de investigación. Bien, podemos decir también que, ¿cuál es el objetivo de la ciencia, así objetivo en general? El desarrollo de conocimiento, ¿ya? Y eso se justifica más cuanto mayor es el nivel de estudios en el que estamos, ¿no? En licenciatura y en maestría podemos hablar de investigación aplicada, porque resolvemos problemas, pero ya en nivel doctoral y nivel postdoctoral tenemos que desarrollar y generar conocimiento. Ahora, tampoco podemos cerrarnos a que resolvamos problemas, pero es más apropiado considerar de que en el nivel doctoral y en el nivel postdoctoral tenemos que generar conocimiento. Entonces, es algo que como estamos en un programa doctoral debemos tomar en cuenta, ¿ya? Pero de alguna manera, si todavía queremos hacer investigación básica para resolver un problema, podemos hacer, pero tiene que ser una investigación que realmente tenga importancia, ¿ya? Que tenga una importancia y principalmente podemos dar una recomendación, ¿ya? para hacer ciencia que tenga importancia y que genere conocimiento o resuelva un problema en el nivel doctoral, tenemos que plantearnos una reflexión aparte de la totalidad de la realidad, ¿ya? Entonces, cuando pensamos en la totalidad de la realidad, ¿ya? y después de ese pensamiento de la totalidad, podemos nosotros comprender ya esa parte de la realidad que merece ser investigada, entonces, podemos seguir avanzando y concretar el tema de investigación, pero no es un tema demasiado particular porque hemos partido de una reflexión de la totalidad y hemos ido bajando ya a aceptar esa parte de la totalidad que vamos a trabajar y después de esa totalidad la comprendemos empezamos a trabajar ¿no? en una parte de esa totalidad, entonces, tenemos un nexo con la totalidad, ahora, esto nos puede llevar a cuestionar algo que posiblemente genere algún alguna algún debate ya y hay posturas epistemológicas que consideran de que los resultados particulares son válidos ya para los contextos particulares ¿no? y ya no ya no convendría trabajar en un método inductivo porque son válidos para un contexto cerrado determinado entonces ahí cuestionan los resultados de una investigación cuando no se puede generalizar el resultado ¿ya? puede ser válido en una región pero no válido para el mundo entonces ahí puede encontrarse un cuestionamiento y además una fricción epistemológica ¿ya? digo fricción porque los debates entre los epistemólogos son demasiado contundentes si tienen que decir si algo se dicen entonces para algunos no será válido y para los otros que defienden es válido dirán porque esa es la lectura de una realidad de un contexto determinado entonces van a defender esa idea ¿ya? y la van a defender con todos los argumentos que tengan pero para quien está en una situación de objetividad y podríamos decir dentro de un realismo ¿ya? o de un positivismo como Mario o como Popper bueno será válido para un contexto determinado pero bien difícil se podrá aceptar si es que no tiene validez de carácter general que pueda ser aceptado por el mundo entonces ya les digo siempre habrá este tipo de discrepancias ¿ya? y dependerá donde uno se sostiene para poder defender un posicionamiento epistemológico sobre los resultados de cualquier investigación bien podemos hablar de investigación científica ya vamos a utilizar estas ideas de Murillo Hernández ¿qué nos dice Murillo Hernández? es la actividad de búsqueda que se caracteriza por ser reflexiva sistemática y metódica ¿ya? estamos de acuerdo ¿para qué? para obtener conocimientos y solucionar problemas ¿ahora qué tipo de problemas? científicos ¿ya? miren problemas científicos pueden ser filosóficos también o empíricotécnicos y se desarrolla mediante un proceso bueno cuando hablamos de empíricotécnicos estamos hablando ya del máximo nivel de lo empíricotécnico ¿qué significa? lo tecnológico ya estamos hablando ya de lo tecnológico no podríamos referirnos a una simple técnica sino estamos hablando ya a un nivel tecnológico y cuando hablamos de un nivel tecnológico nos estamos refiriendo a esos métodos productivos donde se ha incorporado conocimiento y ciencia ¿ya? cuarta revolución industrial podemos decir como ejemplo ¿no? la mecatrónica podemos decir ¿no? entonces miren ya son temas que en este tiempo tenemos que interpretarlos así bien podemos seguir analizando a Murillo Hernández en lo que es investigación científica dice es la búsqueda intencional de conocimientos o de soluciones a problemas de carácter científico ¿no? a partir de qué de la aplicación del método científico ¿no? entonces el método científico nos va a orientar indica el camino por el que vamos a ir a hacer indagaciones vamos a utilizar técnicas ya precisas ya de manera que nos permitan encontrar resultados resultados no estamos hablando entonces del método científico ¿no? cuando hablamos del método científico vamos a encontrar también diversidad de posibilidades respecto al método científico voy a comentar uno y ya lo hice en realidad quizás no no con insistencia que ahora lo voy a plantear hay un método científico que se que es el recorrido más que todo dicen el ascenso de lo abstracto a lo concreto ya ¿qué quiere decir? que para llegar a un resultado ¿no? tenemos que partir de una abstracción y esa abstracción está constituida de todos los saberes intelectualizados que tenemos ¿ya? si estuviéramos digamos en el campo de 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 la física o de claro de investigaciones físicas ¿cómo no vamos a tener un dominio ya muy profundo del desarrollo de las matemáticas? porque eso eso vamos a aplicar en las reflexiones en las ecuaciones que se que tengan que ver con el mundo físico ¿no? el más claro ejemplo es la ecuación de de a ver de Einstein ¿no es cierto? entonces son ecuaciones si no tuviéramos nosotros una base sólida matemática bueno no vamos a poder entender ¿no? pero eso es en todas las ciencias ¿no? si yo tengo que hacer una tesis es decir de a ver me voy a ir a a campo dialéctico si yo tengo que hacer una tesis de la diversidad productiva que existe en Bolivia en cuanto a la contribución del producto interno bruto puedo adoptar un posicionamiento dialéctico ¿ya? porque el posicionamiento dialéctico no solamente del materialismo dialéctico sino del materialismo histórico me va a permitir comprender la diversidad de desarrollo tecnológico o de desarrollo productivo de las diferentes regiones del país voy a entender por qué oriente es así ¿no? por qué el sur es así quizás por los hidrocarburos por qué el occidente es de esta manera entonces miren utilizo dialéctica tanto la dialéctica materialista como el materialismo histórico y fácilmente me voy a dar cuenta el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas que cada región tiene para caracterizar sus logros y alcances productivos ¿ya? entonces ¿cómo será mi método? ¿por qué utilizas? método dialéctico quizás método histórico ¿ya? y hasta sociocrítico si es que utilizo la vertiente dialéctica materialista ¿no? no la otra vertiente dialéctica que me va a permitir solamente reducirme a hacer una encuesta o una entrevista donde las subjetividades van a dar su parecer a partir de la lectura que tienen la realidad no yo necesito datos más objetivos ya quizás voy a hacer análisis documental y voy a tener que hacer encuestas a personas que conozcan este tema ¿ya? porque tengo que lograr la mayor objetividad posible en las respuestas que yo quiero obtener entonces voy a acudir a especialistas en estos temas que tengan que ver con el desarrollo productivo entonces pues miren dependerá por eso de qué tesis estoy haciendo para elegir determinado método ¿ya? la investigación no creo que me sirva ¿ya? no creo que me sirva porque eso es subjetivo intersubjetivo respeto a ese tema me puede servir para otros temas pero para lo que he planteado como tema no me va a servir porque yo tengo que tener resultados a partir de la consistencia objetiva de cómo estoy abordando mi investigación bien entonces miren podemos hacer mucho poner incluir muchos ejemplos es interesante cuando buscamos ejemplos ahora ya con esos antecedentes podemos seguir insistiendo la búsqueda de la verdad nos lleva a la búsqueda de las razones de los fundamentos de la ciencia que ahora constituye la epistemología la epistemología hace rato que estaba buscando razones para garantizar mis resultados desde una visión epistemológica ya entonces quizás positivista también utilizando un método dialéctico entonces miren dependerá por eso dónde quiero llegar ya dónde quiero llegar no puedo yo garantizar mi investigación a partir de lo que la gente cree no puedo tengo que ir a una investigación donde obtenga datos objetivos en otros casos sí puedo ir al otro extremo pero para el ejemplo que he puesto no me va a servir entonces seguiremos los ejemplos a veces nos permiten abrir temas de debate donde no todos podemos estar de acuerdo porque así es este módulo ya siempre genera muchas reacciones o se está o se puede también poner en tela de juicio lo que se está expresando bien entonces podemos seguir insistiendo las ciencias salieron de la filosofía pero todavía hay algo que une a la filosofía que son las razones y fundamentos que se estudian por la filosofía de las ciencias que hemos denominado epistemología o teoría del conocimiento científico teoría del conocimiento científico bien entonces conocimiento científico ya hemos hablado reiteramos su primer atributo es la validez ya es válido lo que estoy teniendo como resultados ya entonces miren primer atributo del conocimiento científico la validez es más todavía puede ir más allá en este tiempo es válido lo que estamos trabajando como diseño cursicular en cualquier casera ya o hay que revisar y por qué hay que revisar porque el conocimiento se duplica ya no pues en 20 años ya no en 10 años ya no en 50 se duplica cada año y algunos dicen cada meses entonces miren en qué celeridad el mundo se encuentra y podemos hacer una crítica constructiva qué voy a hacer cuando durante los procesos de evaluación y acreditación me encuentro con caseras que tienen 20 años de estudio que no han cambiado sus planes curriculares a quién han perjudicado y por qué no han actualizado hay conocimientos pues que ya están siendo superados y en 20 años lo que habrá cambiado o lo que se habrá complementado por eso les digo conocimiento científico primer atributo la validez y hemos dicho producto de la aplicación de métodos de investigación y siempre necesidad de lograr un conocimiento verdadero epistemología bien entonces podemos seguir avanzando en este tema es apasionante ya en la búsqueda del conocimiento se encuentran siempre frente a frente conciencia y objeto es decir sujeto y objeto entonces el conocimiento se va a manifestar como una relación entre sujeto y objeto esa relación podemos también mencionarla como una actividad investigativa sujeto actividad de investigación investigación científica utilizando métodos de investigación para poder comprender lo que es un objeto ya entonces podemos decir que la función del sujeto es aprender al objeto y la del objeto en ser aprehensible y aprendido por el objeto perdón por el sujeto entonces hay una relación sujeto objeto mediante que comprendemos que entendemos mediante una actividad esa actividad se llama actividad de investigación ¿ya? ¿ya? entonces podemos decir sujeto objeto si el sujeto no emprende una investigación es un ser pasivo alguien dirá alcanzará la condición del sujeto cuando actúe sobre el objeto para comprenderlo o para resolver un problema ¿ya? entonces eso le da la condición de ser sujeto bien insistimos en lo que hemos trabajado al principio y vamos a ver otras cosas más el concepto de la verdad siempre estará presente ¿ya? pero hay algo más que está apareciendo está ligado al conocimiento de la esencia del objeto que supera la apariencia ¿ya? entonces podemos nosotros tratar de conocer un objeto solamente a partir de lo que parece ser no a partir de lo que realmente es porque lo que parece ser es un primer abordaje y ahí podemos utilizar un primer método que podemos utilizar un enfoque descriptivo ¿ya? y nos podemos quedar en la descripción de un objeto ¿y cómo describimos? a partir generalmente de los sentidos describimos en lo que parece ser ¿ya? la sensación va a jugar un papel muy importante la sensación es un primer proceso psíquico ¿ya? entonces así como lo vemos así como lo tocamos así como lo sentimos estamos haciendo uso de los sentidos lo que en algún momento Piaget llamaba la etapa preoperacional ¿ya? entonces nos quedamos en ese nivel puede ser que nos conduzca a un error porque no todo lo que parece ser realmente es ¿ya? entonces podemos tener un error para superar ese error ¿qué tenemos que hacer? penetrar en la esencia del objeto ¿ya? ya no quedarnos en la apariencia sino en entrar a la esencia y cuando estamos a la esencia nos equivocamos menos pero aún así vamos a seguir comprendiendo y comprendiendo y comprendiendo al objeto cada vez más ¿no? entonces conocer la esencia es conocer las partes del objeto las relaciones que existen entre las partes las interacciones entre las partes ¿ya? entonces estamos penetrando a la esencia del objeto bien entonces no nos quedemos en la apariencia no en lo que parece ser ¿no? de acuerdo a lo que podemos sentir ver del objeto creer del objeto no estamos haciendo investigación científica tenemos que penetrar en la esencia del objeto bien entonces podemos decir conocimiento verdadero es conocimiento cierto conocimiento falso es esor o ilusión ¿no? entonces muchas veces estamos cerrados o nos ilusionamos con algo que creemos que es y la verdad que no ojalá sea pero a veces no es lo que pensamos que es para eso necesitamos investigación científica para corroborar que realmente sea lo que hemos pensado que es bien aquí vamos a hacer una diferenciación se le debe a Tomás Bunger una especie de paréntesis después vamos a proseguir Tomás Mario Bunger ha clasificado las ciencias informales y fácticas ¿ya? si hablamos del objeto de estudio en las formales estudian entes formales ideales o conceptuales ¿ya? ahí están las matemáticas ¿no? dichos entes son postulados hipotéticamente construidos propuestos o definidos por los científicos que los estudian ¿ya? a ver ¿cómo es? la suma de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos a ver comprobaremos le asignamos valores y comprobamos entonces así son las matemáticas ¿no? pero también tenemos las ciencias fácticas estudian el mundo de los hechos ya puede ser desde las galaxias las partículas subatómicas las nubes los elefantes todo lo que son hechos sucesos se asume que tienen existencia con independencia de los científicos y de las comunidades de científicos que estudian aunque puedan tener interacciones con ellos bueno a ver un ejemplo las galaxias han existido siempre antes que los científicos las hayan comprendido los agujeros negros han existido siempre antes que los científicos los astrofísicos las comprendan ¿no? por eso se dice que existen con independencia de los científicos dependerá del nivel de desarrollo del conocimiento para comprender y cuando hablamos de galaxias ¿ya? no ha sido fácil aceptar por a ver por la ciencia que en algún momento ha tenido límites por el conocimiento que alguna vez ha tenido límites ¿ya? y voy a mencionar uno seguramente que en Egipcio en Egipto ya estaban convencidos que la Deidad era el Sol estamos hablando de Egipto ¿no ve? entonces sus pensadores sus filósofos bueno el Sol divinidad conocimiento válido muy válido respetado irrebatible de Egipto ¿no? cuando hablamos de las galaxias ¿ya? podemos hablar de miles de millones de sistemas planetarios miles de millones de soles ¿qué les han dicho a los egipcios? si una persona extraña les dice no señores hay miles de millones de soles ustedes adoran al Sol muy bien pero ahora ¿qué hacen? hay miles de millones de soles ¿cómo hubiesen recibido los egipcios aquellos que tenían como Deidad al Sol? por eso podemos decir ¿ya? que en las ciencias prácticas hay existencia de las ciencias con independencia es decir de los saberes de los conocimientos o de las realidades o de los hechos ¿ya? con independencia de lo que piensa el científico en un momento determinado o de las comunidades que los estudian por eso a veces se presentan luchas paradigmáticas un paradigma vigente interpreta la realidad en cualquier disciplina de una manera viene otra comunidad científica y destruye ¿ya? paradigma emergente destruye un paradigma decadente ¿no? y ese paradigma vigente se convierte ese paradigma emergente se convierte en un paradigma vigente hasta que ocurra algún salto una revolución como dice Thomas Kuhn revolución científica y que venga otro y plantea cosas diferentes otra comunidad ¿no? entonces miren por eso la realidad existe independientemente ya de lo que puede pensar una persona un científico entonces de por sí ya me estoy posicionando en una posición realista que vamos a ver más adelante el realismo no el idealismo pero ambas posiciones tienen búsqueda de la verdad y a su modo la encuentro pero siempre en una confrontación pero ya me he posicionado ya en una posición realista al proponer un ejemplo ya los idealistas seguramente van a salir con otro ejemplo por eso hay una confrontación y esa confrontación va a empezar a ser a la hora de hacer investigación científica dependerá donde yo tengo postura filosófica o donde tengo postura epistemológica en qué piso estoy sostenido ya entonces dependerá ya cada uno es libre de elegir bien el modo de validación en las ciencias formales se parte de acción de acción más o postulados y a partir de ello se demuestra ya entonces ya hemos hablado ya de de Pitágoras el triángulo se demuestra le enseñamos valores demostramos así tan fácil como nos he enseñado en la escuela posiblemente en la primaria ¿no? ya entonces los axiomas son relativos a un contexto ya pero sus conclusiones adquieren grados de certes y se pueden generalizar eso es lo importante en las ciencias formales ya en las fácticas se trabaja a partir de las consecuencias observacionales que derivan de las hipótesis conjeturas e ideas propuestas ya juzgan sobre su adecuación al trozo de la realidad que se pretende describir o explicar y el resultado será provisional hasta que surja otro conocimiento que supere entonces puede haber un resultado sujeto a corrección y revisión pero por un tiempo será válido hasta que no haya alguna debilidad de ese mismo conocimiento Popper nos va a plantear ¿no? la falsabilidad conocimiento válido hasta que alguien no le encuentre una debilidad y pueda someter a la crítica entonces ese resultado es falsable entonces Popper nos ha planteado no solamente la demostración de la hipótesis ¿no? sino que si esté sometido el resultado a pruebas de falsabilidad apenas se encuentra eso uno ya no es conocimiento cierto ya no vale muy radical Popper bien el objetivo que se persigue las formales buscan la coherencia interna buscan la verdad lógica y necesaria las fácticas procuran describir y explicar hechos y realidades ¿no? y persiguen la verdad material o contingente bien entonces podemos seguir avanzando esto es de Mario Bunge ¿no? estamos reflexionando con Mario Bunge y también nos ha planteado Mario Bunge esta división de las ciencias las formales considera que está la lógica y la matemática y en las fácticas lo social y lo natural ¿ya? en lo social tenemos la sociología economía ciencia política historia historial material dice ¿no? o historia de las ideas todo lo que son es lo social que seguramente faltan algunas en lo natural la física la química la biología la psicología individual pero también hay una hay hay mixtas ¿no? por ejemplo a ver la bioeconomía la psicología social la demografía que tiene que ver con temas económicos con asentamientos hasta con temas de biológicos porque la gente se va porque el tema de su conciencia biológica le obliga no puede soportar frío no puede soportar mucho calor entonces hay una hay una apertura hacia otras regiones bueno entonces también pueden haber esto que tiene que ver con lo biosocial Mario Bucci volvemos a nuestro hilo conductor la actividad científica ¿ya? a ver toda actividad es un conjunto de acciones acciones que se siguen en un determinado orden por eso podemos decir que la actividad es un proceso decimos aquí como proceso que esté en secuencia ¿ya? ¿ya? pero también podemos también hacer retroalimentación ¿no? ir de un fin y volver a un principio pero ahora estamos hablando de un proceso que se sigue con cierto orden ¿no? con cierto orden entonces como proceso se planifica la investigación en la búsqueda de la explicación científica científica ¿cómo conocemos en este tiempo? como perfil ¿ya? entonces todas las ideas que tenemos sobre algo las escribimos ese es el perfil de investigación siempre partimos de la descripción de un problema lo planteamos al problema con una pregunta definimos objetivos y los métodos que vamos a utilizar elegimos los instrumentos de investigación y organizamos la investigación asignamos recursos proyectamos todas las etapas en forma lógica ¿no? y también dialéctica ¿por qué? ¿por qué aparece el término dialéctica? porque siempre si estamos en un proceso siempre van a haber imprevistos es decir esos imprevistos podemos considerar como contradicciones en un proceso y eso hay que ir superando hasta lograr el resultado que queríamos lograr ¿ya? entonces siempre hay contradicciones a superar y las superamos en forma dialéctica bien entonces hemos hablado como proceso ahora hablaremos como producto como producto la actividad científica produce conocimientos o comprueba supuestos o asume una perspectiva objetiva del objeto de estudio ¿ya? a ver si mi objeto de estudio es la preservación del medio ambiente y de pronto veo de que están quemando la chiquitanía ¿ya? van a surgir una serie de aspectos que me van a permitir asumir una perspectiva objetiva de lo que se está haciendo voy a recontar cuántas especies están en peligro voy a recontar cuántas hectáreas se habían afectado ¿ya? incluso me puedo atrever a plantearme una investigación respecto a las consecuencias de posibles efectos sobre la humedad ¿no? sobre la escasez de lluvia que va a generar problemas de agua el tiempo que va a tardarse en la reforestación de esa zona incendiada si los resultados de la quema van a generar efectos sobre el producto interno bruto mire de un tema así tan sencillo puedo hacer una investigación realmente macro que merece ser llamada investigación doctoral ¿ya? bien eso como producto además los si tengo resultados eso puedo ya integrarlos a algunos conceptos teóricos entonces ¿qué estoy generando? ciencia ¿ya? a ver ¿cómo podría generar algo de ciencia? cada hectárea equivale ya ante una posible reforestación a 20 años de esfuerzo entonces mire ya estoy 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 ya sacándose sus resultados ya cada hectárea quemada en la Amazonía va a significar 20 años de reforestación y puedo seguir insistiendo ya el repoblamiento de las especies que se han quemado ya va a tener que a ver generar un esfuerzo de inversión del Estado ya que va a que va a alcanzar a tanto hasta le puedo asignar valores porque tenemos que repoblar con la capiguara ya con las petas no que se yo entonces miren cómo puedo lograr resultados inclusive algunos preceptos teóricos a partir de un hecho que estoy investigando bueno y así es la investigación y así debía ser entonces como producto contribuye a explicar predecir y transformar la realidad ya entonces para qué me sirve ese conocimiento para resolver algún problema para qué me sirve esa teoría para aplicar en algún momento que se se quiera entonces como producto es interesante también pensar ¿no? este tema es muy importante puede llevarnos a confrontación ya pero tenemos que avanzarlo es necesario doxa y epísteme vamos a partir de los griegos porque los griegos nos han dejado mucho legado ya los griegos distinguían al filósofo y al erudito ambos amantes de la sabiduría pero ¿qué decía? el erudito el erudito no los conoce a fondo no interpreta ya solo describe era era el filósofo conoce la razón que todo lo rige las leyes que gobiernan los fenómenos el caper el erudito sale sabe por mera mera curiosidad y esto le da lugar a una simple descripción de los hechos solo describe los fenómenos así como le parece que son es decir solo opina y vamos a ver esto de la opinión más adelante Platón distingue dos tipos de saberes a uno le llama epísteme conocimiento teórico de las causas y las leyes o sea verdad descubierta mediante el proceso de investigación el otro saber que es el doxa según Platón es un conocimiento común y cotidiano doxa se traduce como opinión el erudito se ocupa de la doxa distingue también la epísteme de la texiné que es conocimiento teórico y práctico también incluyendo leyes toda técnica para que sea una técnica alejada de lo empírico también necesita estar respaldada por saberes ya si no es puro empirismo y no podemos si es puro empirismo es doxa ya entonces estamos en la academia no podemos quedarnos en el doxa bien un poquito más de doxa parménides utiliza para distinguir la vía de la verdad de la vía de la opinión es cuando las personas opinan con sentido común no académico es doxa ya es doxa y la verdad es que permanentemente escuchamos y lo último que hemos escuchado de doxa hay que discutir sobre la autonomía universitaria ha habido un problema hay tal y cual cosa sin saber lo que es la autonomía universitaria sin saber la tradición de la autonomía universitaria sin saber que la universidad de Bologna eran los estudiantes que organizaban esas casas del saber ya y después bueno la universidad de París ya fueron los dos ya los maestros y los estudiantes y después ya pues las universidades a cargo de los maestros pero miren sin saber a ver los pormenores de la primera convención universitaria en Cuchabama de 1929 cuando se plantearon ya cosas demasiado profundas que hasta el día de hoy algunas no podemos cumplirlas entonces ¿cómo me puedo atrever por sentido común ¿no? y por una opinión de algo que le parece que es así discutir en otros niveles no en los nuestros el tema de la autonomía ese es un sentido común opinión es doxa hay que conocer la autonomía en la profundidad lo que significa y la proyección de la autonomía que seguramente la vamos a discutir a partir de lo que nos ha pasado entonces ya le estamos dando un tratamiento epistemológico no doxa ya de manera que resolvamos los conflictos que se presentan de la mejor manera y con sentido académico porque ha llegado la hora ya de hacerlo porque estamos entrando ya estamos en la tercera década del siglo XXI ya estamos entrando a la cuarta revolución industrial y después viene la quinta revolución industrial y posiblemente la sexta entonces tenemos que plantearnos una discusión en al interior de la universidad con la profundidad necesaria no doxa sino epistémica y así los ejemplos los podemos dar bien entonces la doxa se trata de un conocimiento aparente y en consecuencia engañoso así decían pues los griegos ya decían y es más que todo producto de los sentidos y como decíamos se queda en la apariencia entonces hay un dualismo epistemológico entre doxa y episteme que ahorita lo vamos a ver pero a ver episteme ven hechas a las causas y fundamentos de las cosas depende de la naturaleza misma no de los objetos y no de construcciones artificiales entonces trata de un conocimiento pleno total no fragmentario ni parcial y su diferente es la realidad entre el episteme es un conocimiento cierto verdadero explicativo bien fundamentado organizado sistemáticamente y siguroso lo que se espera que sea fruto de la razón y producto del mundo de las ideas estamos entonces ante un dualismo ante un dualismo epistemológico ya entonces dependerá donde también nos posicionamos y cada uno es libre de hacerlo porque en la universidad somos libres pensantes bien episteme ya hemos repetido conocimiento por lo racional comprensión cognoscente interviene la dianoia se conocen los objetos matemáticos ya y también podemos hablar de la dialéctica ciencia del pensamiento se conoce la esencia de las cosas los viejos decían la noesis o la noesis con g entonces intenta descubrir la verdad mediante confrontación de argumentos estamos hablando de la dialéctica tesis antítesis y síntesis ya algo que es muy conocido siempre puede alojar contradicciones desde la antítesis hay una confrontación y va a siempre surgir algo nuevo y renovado bien nuevos conocimientos nuevos saberes la doxa conocimiento por lo sensible ya entonces los sentidos van a jugar un papel muy importante vuelvo a decir Piaget la etapa preoperacional pero en algún momento descubrimos el hexa al cuadrado eso ya no vemos o descubrimos la integral eso ya no vemos o entendemos lo que es el PIB el Producto Interno Bruto eso no vemos o entendemos lo que es oferta de demanda lo que es globalización entonces miren ya estamos en otro lado eso no vamos a ver ya entonces mal podíamos opinar sobre estos temas si no los hemos estudiado entonces nos quedamos nos emitimos en la icasia en las conjeturas o conocimiento cotidiano lo podemos decir en los libros muchas veces encontramos conocimiento vulgar trataremos de evitar ese término peyorativo conocimiento de sentido común lo podemos decir opinión de sentido común para no utilizar ese término en la doxa hay creencia ya entonces mi conocimiento es así como yo lo entiendo en una plena subjetividad el pistis dualismo epistemológico ¿no? bien esto es iterativo ya entonces vamos a pasar y algo más veremos ciencia entonces es relacionado con epísteme conocimiento teórico pero hay algo más conocimiento aplicado a tecnología técne técne ¿no? conocimiento teórico y práctico es decir cuando la ciencia ¿no? la aplicamos en alguna solución de nuestro problema entonces es tecnología ¿ya? ¿por qué no hemos podido resolver rápido el problema de que nos afecta y nos ha hecho estragos el COVID-19? no hemos tenido en el país por descuido desde hace muchos años de UTIS ¿ya? unidades de terapia intensiva entonces estaban a ocuparse las unidades de terapia intensiva con todos los requerimientos tecnológicos que se requieren para salvar vidas y no había cuando puedan entrar los que con urgencia requerían entrar a las UTIS ¿por qué? porque nuestro país se ha rezagado en la disponibilidad de UTIS de unidades de terapia intensiva pese a los tantos recursos que hemos tenido por la venta de los hidrocarburos entonces salud no ha sido tomada en consideración en primer lugar y las consecuencias las hemos vivido y no solo aquí en los países hermanos ¿ya? miren y los ejemplos los ejemplos son múltiples ¿no? porque ¿para qué nos sirven estas teorías si no acudimos a una interpretación o reflexión de nuestra realidad? ¿ya? habría que ver en Bolivia cuántas vacunas ya hemos aplicado ¿ya? y seguramente bueno ojalá fueran unas 50 mil o algo más ¿cuántas vacunas ha aplicado Chile? deben estar ya por los 3 millones o por lo menos 2 entonces ¿qué pasa? hay un avance tecnológico mayor mayor capacidad de hospitalaria mayor especialización entonces miren esto también ha develado las debilidades de nuestro mismo conocimiento y puedo decir algo más hemos tenido que esperar que otros descubran o trabajen con la vacuna para que empiecen a resolver y todavía no sabemos cómo resolverán porque siempre están aplicando no hace mucho ¿y qué ha pasado con los laboratorios de nuestras universidades? hay avance tecnológico hay conocimiento teórico que haya generado aplicaciones prácticas en el tema de la del COVID-19 entonces miren lo peor que podemos hacer es engañarnos ya tenemos que tener la certeza del estado en que se encuentran nuestros conocimientos y no solo los nuestros los argentinos también han esperado el Brasil dice que tiene algo descubierto pero igual han tenido que acudir afuera ya entonces en este momento en esos temas ¿dónde está el saber? ¿dónde está el conocimiento? ¿dónde está la tecnología? por favor no tenemos que engañarnos aspiremos a tener un nivel de esa naturaleza pero eso ocurrirá cuando nuestra nuestra labor de investigación realmente se ocupe en esos temas bien técnico aplicación de la habilidad conocimiento práctico y hemos dicho para llevarlo a cabo se necesita tener conocimiento teórico y del más alto conocimiento ¿ya? para los problemas que estamos confrontando capacidad de producir objetos materiales conforme con un logos verdadero y ahora podemos hablar de artefactos tecnológicos producto de la cuarta revolución industrial ¿ya? de la revolución de la información y la comunicación de la virtualidad entonces miren estamos ya en una época que ya tiene que ver con la cuarta revolución industrial y si haríamos un análisis de nuestro país veríamos qué regiones están entrando y cuáles están lejos de entrar entonces tenemos que reconocernos si no nos engañamos y no conviene engañarnos porque estamos en una academia creo que ya estamos terminando las ciencias salieron de la filosofía pero todavía existe un cordón umbilical ya no habíamos dicho que son las razones y fundamentos que se estudian por la epistemología o filosofía de las ciencias o teoría del conocimiento científico ¿ya? entonces insistimos la naturaleza y validez científica del conocimiento que señala la epistemología es una condición esencial a considerar en los procesos de investigación científica ¿ya? es decir que tengan validez científica entonces eso debe también hacernos reflexionar porque como consecuencia de los estudios de doctorado tenemos que garantizar la validez de la investigación científica de lo que hagamos como tesis doctoral ¿ya? bueno dependerá si realmente lo logramos o nos quedamos a medio camino cada uno será consciente de lo que va a lograr y como nadie hay que obligar somos personas libres iremos hasta donde quisiéramos ir volvemos a repetir ya estamos terminando conocimiento verdadero es conocimiento cierto conocimiento falso o ilusión conocimiento científico es sistemático verificable racional crítico objetivo y generalizado ya el saber común si es aparente es acrítico y también puede ser particular y no generalizable bien bueno muchas gracias hemos hecho un recorrido con estas diapositivas seguramente que tenemos mucha reflexión que hacer no importa si esto va a generar alguna controversia estamos en un módulo de epistemología entonces siempre van a haber confrontaciones entre las diferentes posturas epistemológicas bien muchas gracias les agradezco su atención y espero que se genere ya reflexión una relación dialógica de intercambio de ideas intercambio de posiciones porque estamos en un nivel doctoral les agradezco mucho muchas gracias por su participación gracias gracias